Hola, bienvenidas a tu espacio Silvana y Más. Sabemos perfectamente hermosas que encontrar los jeans favoritos, los jeans de tus sueños, los pantalones de mezclilla que más te asientan a tu hermoso cuerpo, a veces nos cuesta demasiado o es una misión imposible. Acá te traigo pantalones para mis chicas, algo llenitas para que puedas disfrutarlos y así sacarles el máximo provecho. Para saber cuáles son esos que van mejor a tu tipo de cuerpo y no pasar horas y horas esperando cuál es el que a mí me gusta o el que me queda bien. Pero encuentras ese pantalón perfecto, que te quede cómodo, que te sientas bien y sobre todo que te encante. Y para eso hemos pasado una gran lista de pantalones en los cuales no hallamos cuál utilizar. Para ello hermosa, olvídate de agarrar grandes colas para medirte un pantalón. La mejor manera de almacenar tu jeans es medírtelo varias veces y así sacarle el máximo provecho a tu ropa que tú tienes ya en el closet. Recuerda hermosa, quiérete, ámate y así tu ropa y tú se van a ver bonitas, elegantes y muy atractivas. La verdad hermosas, siempre hay que vestirse, entonces siempre hay que nosotros acomodarnos la ropa a como a nosotros nos guste, agregarle un accesorio, agregarle un sobre todo, si no nos gusta cómo queda de atrás, agregarle otra blusita, en fin. Pero ese pantalón tiene que quedar bonito, elegante y en la moda. Pantalón de mezclilla bonitos para este año 2021. Suscríbete, comparte, dale like y suscribiéndote lograremos que más personas logren a entrar a esta gran familia. Bendiciones a todos y a suscribirse dándole like al comentario. Gracias. 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 Gracias.